Tengo una duda ¿Tú y mi hija qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué hace ante una pregunta difícil? Presentamos Mambo Salvaje Apretas un botón y comenzamos con la bicicleta sin cadena la cadera teque-teque el afilador de cuchillos y terminamos con ¡Ay, cucarachas en gas! Mejor gana tiempo sin hacer el ridículo Prueba un buggy y piensa tu respuesta Somos dos almas solitarias que nos hemos encontrado en este camino que se llama vida Relájate, piensa y gana tiempo con buggy